Buenos días, buenas tardes o buenas noches, soy José Barnat y hoy os voy a enseñar cómo hacer un efecto bastante interesante de salpicaduras. Lo podéis usar para cualquier fotografía y es bastante sencillo y el resultado pues la verdad que queda muy bien. Podéis sustituir las salpicaduras por humo, por patrones, por topos, por lo que queráis y el efecto siempre va a quedar distinto y normalmente bastante atractivo. Podéis descargar los pinceles que voy a usar aquí abajo y podéis buscar más en Google que hay muchísimos y muy interesantes. Empecemos. Bien, pues para hacer esto se pueden hacer con todo tipo de fotos, se puede hacer con fotos con fondo como esta o fotos que tengan el fondo de un solo color o blanco que es mucho más fácil. Entonces yo lo voy a hacer con una foto así, con fondo, porque es más complejo y vais a ver los dos pasos para cómo trabajar el fondo y cómo trabajar la figura, ¿vale? Entonces vosotros podéis usar la foto que queráis. Bien, pues empezamos y duplicamos un par de veces el fondo con Comando J o Control J en Windows. Y esta capa pondremos fondo y vamos a seleccionar la figura muy rápidamente. Lo voy a hacer en mouse todo lo que pueda y lo que no haga en mouse lo voy a hacer con la tablet pero como si fuera un mouse. Y así vais a ver cómo podéis hacerlo si no tenéis ninguna Wacom, ¿de acuerdo? O sea que voy a usar las técnicas del mouse pero con la tablet para ir más rápido. Pues cogemos. Esto no lo queremos. Una vez tenemos la selección, botón derecho encima y rellenar. Aquí seleccionamos el contenido según contenido y damos a OK. Esto va a tardar más o menos según el tamaño de la imagen y el ordenador que tengáis. Bien, así queda bastante decente, ¿no? Perfecto. Bien, movemos el fondo debajo. Aquí. El fondo original lo podemos mutear porque no lo vamos a usar. Y ahora en esta capa, la capa de encima, vamos a poner Batman en este caso. Y queremos la figura de Batman. En este caso no hay pelos ni telas que sean semi-transparentes por lo que es bastante fácil recortar la figura. Pero voy a utilizar una técnica pensando en que fuera una persona con cabellos, por ejemplo, ¿vale? Por si no tenéis pen, seleccionáis esta herramienta con la W y seleccionáis la figura. Si coge demasiado, con el Alt restáis, ¿vale? Y vais perfilando a que coges solamente la figura. ¿Vale? Bien. Bien. Arrastramos esto. Muy bien. Una vez tenemos la figura, nos vamos aquí a perfeccionar bordes y los bordes que no estén del todo bien, simplemente los reseguimos. Lo podemos hacer con el mouse y así él ya lo acaba de dejar bien. Lo veis, ¿verdad? Aquí un poco más. Muy bien. Bien. Y ahora comando C, comando V y tenemos la capa solamente con el personaje, con Batman en este caso. Bien. Ahora ya esta la podemos borrar, no la vamos a usar más. Ahora tenemos el fondo, la figura. Duplicamos esta capa, Batman, y seleccionamos, ponemos Batman frontal y creamos un efecto de licuar. Y vamos a deformar la figura bastante, no os preocupéis si queda mal, porque esto solo vamos a usarlo para que las gotas, las salpicaduras cojan el color correspondiente con la zona que vamos a distorsionar. ¿Vale? O sea que vamos simplemente a estirar la imagen por donde irán las gotas. Vamos. Gracias. Vale. Ok. Muy bien, ahora creamos una máscara de capa, pulsamos comando I para invertir y ahora queda todo oculto. Seleccionamos la capa de Batman frontal, creamos una máscara de capa, y ahora lo que vamos a hacer va a ser con pinceles, en este caso vamos a poner salpicaduras, podéis poner el tipo de pincel que queráis. Os voy a dejar en la descripción el enlace de descarga de estos pinceles, y estos son de salpicaduras pero si queréis hacerlo con humo o con lo que queráis, el efecto es el mismo y podéis jugar muchísimo con esto. Bien, pues ahora la idea es borrar toda la parte de las aplicaduras que no están de Batman, ¿vale? O sea que todo esto lo vamos a borrar, ahí, y la cara un poco, dejaremos el ojo. Vale, entonces vamos a ir cambiando los pinceles bastante para que no se produzcan patrones. Cambiamos el tamaño, la rotación, aquí, vamos a cambiar esto, aquí, y vamos jugando. Vale, vais pillando la idea, ¿no? Ahora estamos simplemente borrando las partes de Batman que... Ups, aquí nos hemos llevado el ojo, y el ojo siempre me gusta mantenerlo. Así, un poco más pequeño. Aquí, vale. Vamos a poner otro, aquí, aquí, vale. Y ahora vamos a repetir el proceso, pero con la capa de abajo. Seleccionamos la máscara de capa, y esta vez con color blanco, para no ocultar, para dejar ver. Y empezamos a desbloquear, ¿vale? Esto, como he dicho, lo puedes hacer con cualquier tipo de pincel, y puedes conseguir efectos muy distintos y muy interesantes. Bien, si veis que aquí no ha llegado, por ejemplo, que hay gotas, pero están cortadas, porque no llega la imagen de debajo. Seleccionáis la capa, vais a licuar, y estiráis el color que coja todas las gotas, o toda la zona donde llega la salpicadura, ¿vale? Esto pasa a veces que uno se queda corto. Pues estiráis la capa, y ya está, ¿vale? Daís el OK, y ya se ven, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a poner una más aquí. Esto es demasiado. Vale. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser borrar un poquito, voy a poner uno más pequeño, así, y con color negro voy a arreglar, veis aquí que hay unos cortes, pues lo arreglamos tapándolos así, ¿vale? Los tapamos, borramos y ya queda arreglado. Muy bien. Vale, ahora vemos, si quitamos el fondo, vamos a crear un fondo blanco. Esperad, mire, si lo quitamos, veis, tenemos el Batman como salpicado, ¿de acuerdo? Ya tenemos una parte. Lo que vamos a hacer ahora va a ser crear una capa encima del fondo, pintarla de color blanco, ¿vale? Y vamos a crear una capa de máscara. Una máscara de capa, perdón. Vale, ahora seleccionamos el pincel. Y vamos a degradar, hacer lo mismo que hacíamos antes, pero que vaya de opaco a blanco, ¿vale? O sea, de negro a blanco. O sea, aquí vamos a pintarlo primero, así, totalmente pintado. Y aquí ya sí que empezaremos a dejar de pintar. Vamos a cambiar también los pinceles para que no se repita. Aquí tapamos todo. Aquí también. Vamos a poner uno por aquí. Perfecto. Muy bien. Ahora, comando y para invertir. Esto lo podéis haber hecho directamente invertido. Pero, vamos, simplemente pintar de negro lo que queráis que se vea debajo y en blanco lo que queráis que no se vea, ¿vale? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer va a ser darle un poco de tridimensionalidad a estas aplicaduras, ¿vale? Vamos a escoger esta máscara de capa, ¿vale? Y nos vamos a filtro. Perdón. Nos vamos aquí. Esto se llama editar en modo estándar o editar en modo selección, si me equivoco. A ver. Editar en modo máscara rápida, ¿vale? Es con la letra Q. Y seleccionamos herramienta de degradado. La lineal. Y dibujamos. Y dibujamos. Esto. A ver. Ahí. ¿Vale? Salimos del modo de máscara rápida. Seleccionamos la máscara de capa. Filtro. Desenfoque. De lente. Y bajamos un poco el radio. Si nos pasamos queda falso. Si, Max, si, 20 estará bien. Ok. Muy bien. Y ahora aplicamos lo mismo. Seleccionamos la máscara de capa de Batman. Y aplicamos otra vez con comando F. El mismo desenfoque de lente. Ves que ahora queda enfocado lo de dentro de las gotas. Esto no nos interesa tampoco. Seleccionamos la máscara. Ahí la capa. Y comando F otra vez. Perfecto. Con comando D. Eliminamos la selección. Y ya tenemos el efecto de salpicaduras en tres dimensiones. Esto se puede poner siempre sin fondo o con fondo. Lo que os decía de las imágenes sin fondo pues va a ser más fácil. Pero si hay fondo se puede hacer esto que queda muy bien. Bueno, espero que os haya gustado. Y si ha sido así pues no olvidéis comentar, dar al like, compartir, etc, etc. Un abrazo y hasta la próxima. No. 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 Gracias.